Música Tal que gusto por saludarlos en este viernes 15 de agosto del 2014 Le presento el bloque informativo con las notas más relevantes de su periódico Cuarto Poder Música Debido a las recientes inclemencias meteorológicas acontecidas en la ciudad de San Cristóbal de las Casas 50 comunicadores sociales que integran la Asociación de Comunicadores de San Cristóbal de las Casas se instalaron el pasado viernes 8 de agosto en el parque central de la ciudad bajo una carpa y con aparatos de sonido para invitar a la ciudadanía a donar víveres para repartirlos entre los habitantes de las zonas dañadas por el paso del par de tornados Música El Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones aprobó en sesión extraordinaria 80 asuntos Dos de ellos fueron en relación a entrega de títulos de concesión para instalar, operar y explotar redes públicas de telecomunicaciones en el Distrito Federal y Chiapas respectivamente Música A través del programa de empleo temporal PET 2014 en materia de desarrollo de infraestructura de desayunadores y comedores escolares que se integran a las acciones de la Cruzada Nacional contra el Hambre hasta el momento tienen cobertura en 19 municipios de Chiapas y operan con una inversión de 4.991.000 pesos generando 63.815 jornales de trabajo A 40 años de su fundación se amplía la infraestructura de la Universidad Autónoma de Chiapas para que más jóvenes puedan formarse en sus aulas Así aseguró el gobernador Manuel Velasco Cuello al inaugurar junto al rector Jaime Balsasponda el nuevo edificio de laboratorios de la Facultad de Ciencias Agrícolas en el municipio de Huehuetán Para conocer más información o más detalles puede visitar www.cuartopoder.mx o adquirir la versión impresa que está disponible desde el día de mañana hora y por tan solo 7 pesos Les recuerdo que la repetición de noticias al momento es alrededor de las 2 de la tarde a través de este mismo canal que solo pudo ver la emisión en vivo en punto de las 9 de la mañana Que tenga un excelente viernes ¡Gracias!